Miren a este bebé En el gym Vamos a ver si se levanta con el olor Ay que fue Las niñas que me den un beso Alguien se ganó un heladito Si Es un baby baby Miren lo que hace Mostezando porque recién se ha levantado Le encanta que le acaricie Muy bien bebé Le ha dado su mono Mira, mira, mira Mira un regalo de Ale Kids Store Que siempre nos manda Que te habrá mandado Jala Jala fuerte Un rompecabezas gigantes ¿Qué? Mirumbad Anahielsa cuando crecieron Anahielsa cuando crecieron Y cuando eran niñas Mirumbad